No te muevas, Silvan, quieto. ¿Oyes a los yaks? Seguro que nos han visto. Mounier había hecho del acecho un arte, además de una filosofía. Me invitó a que lo acompañara al Tíbet en busca de un ser que yo creía desaparecido, el leopardo de las nieves. Somos indiferentes al mundo que nos rodea. No somos conscientes. En la naturaleza estás contigo mismo, no puedes engañarla. Mounier me ha abierto las puertas para seguir los pasos a uno de los príncipes de la Tierra. Nos ha visto pasar. Está ahí. Nos observa. Vaya lo hay. ¿Lo tienes? Se me encoge el corazón. Es todo a lo que hemos renunciado. 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 Es todo a lo que hemos renunciado.